Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es miércoles 22 de mayo. Este día tenía que llegar, el día en el que Sánchez se enfrentara al hemiciclo con los pies atascados por la máquina del fango, de la que culpa a todos, pero que no se detiene a parar a pesar de sus reflexivos cinco días. El presidente ha salido airoso gracias a su anuncio estrella, el próximo reconocimiento del Estado palestino, el cual parece agradar a todos, pero no en las formas ni tampoco en los tiempos. No es un problema de acierto, sino de método, parece ser porque las dudas no se despejan. ¿Otorga seguridad? ¿Cuáles serán las próximas fronteras? Es indudable que los Estados deben mover ficha en el enclave, pero es necesario estudiar todos los escenarios. Mientras esperamos tal resolución y España mantiene el pulso argentina por la mujer del presidente, resistan 20 minutos que les hacemos un repaso de todo lo que ha pasado en el día. Comenzamos. Y como les contábamos al inicio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo en el Consejo de Ministros, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y SUMAR en ese sentido. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. El anuncio lo ha hecho durante el Pleno del Congreso de los Diputados, cumpliendo así con la promesa de que el gobierno procedería a reconocer al Estado palestino antes del mes de julio y ha recalcado que se trata de un acto de paz, de justicia y de coherencia y que no es contra nadie. Por eso insisto en que este reconocimiento no es contra nadie, es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos Estados, es a favor del derecho internacional, de quienes quieren que el mundo no se rija por la voluntad del más fuerte. Es, como he dicho antes, un acto de paz, de justicia y de coherencia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha acusado en este sentido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de usar el reconocimiento de Palestina para evitar que se hable de la trama del PSOE y también para dividir a los españoles al tiempo que le ha reclamado el cese del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, por la crisis diplomática con Argentina. A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE y porque cree que así puede dividir a los españoles y salir beneficiado en ello. Se ríe de todos. Y en esto también. Pero por eso me veo obligado a pedirle que no utilice este asunto a la ligera. Y ya por último, en lo relativo a este asunto, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha ordenado llamar a consultas a la embajadora israelí en España, Rodica Radiangordon, y ha convocado también en el ministerio a la embajadora española, Ana Solomón, tras el anuncio de que España reconocerá a Palestina el próximo 28 de mayo. Y en el Pleno del Congreso también, Feijóo ha acusado a Sánchez de no aclarar las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, tras más de seis horas de comparecencia. Por eso, ha anunciado que el Grupo Popular citará a Sánchez en el Senado, donde allí cuenta con mayoría absoluta. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milley de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta, ¿por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey? No. Tercera pregunta, ¿por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Merida no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont, cuando dice que toda la justicia española es corrupta? Tras denunciar que el jefe del Ejecutivo no haya contestado en sesión plenaria sobre las preguntas que le ha formulado sobre su esposa, el presidente del PP ha espetado que a Sánchez las va a tener que contestar en el Senado. Y el presidente del Gobierno ha defendido que su mujer es una profesional honesta, seria, irresponsable y por tanto se ha mostrado convencido de que la justicia terminará archivando la causa abierta tras una denuncia de manos limpias por presunto tráfico de influencias porque, a su juicio, lo único que hay es fango. Si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Bascal, encantados de comparecer. Lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Y al hilo de los negocios de Begoña Gómez, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado a Sánchez que hasta dónde llevará el ataque diplomático contra Argentina para defender a su consorte, queriendo saber si el Ejecutivo va a expulsar al embajador argentino en España, si va a romper relaciones con el país latinoamericano o, según ha dicho, va a declararle la guerra. Y en el hemiciclo también se ha debatido sobre las pasadas elecciones en Cataluña y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recomendado al jefe del Ejecutivo que rebaje dos marchas porque, igual que él no tiene mayoría en Madrid, tampoco la tiene Salvador Illa en el Parlamento para ser investido president de la Generalitat. Vostè no té majoria, senyor Sánchez, i el senyor Illa, tampoc. Penso que hauria de rebaixar dues marchas. Les coses no han de ser com vostès volen, sinó com la gent voti. I això hauria de valdre per totes les votacions. Però, malauradament, Espanya, si ets català... Sánchez ha afirmado que será ella el próximo presidente de la Generalitat y ha reivindicado ese liderazgo tras la advertencia de Nogueras. Los grupos parlamentarios tienen que hablar, tienen que dialogar. Creo que el mandato, al menos esa es mi opinión, a lo mejor usted tiene otra, pero el mandato de las urnas el pasado 12 de mayo es ponganse ustedes de acuerdo, dedíquense a lo importante, que es el refuerzo de los servicios públicos, a resolver los problemas que tienen los catalanes y catalanas y desde luego estoy convencido de que, humildemente, esa es mi opinión, la mejor persona para liderarlo es Salvador Illa. Y ahora vamos a abrir página de tribunales y les voy a contar dos noticias. La primera es que la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el archivo de la querella de Alberto González Amador contra los fiscales por un presunto delito de revelación de secretos por funcionario y lamenta que el magistrado instructor no dirija la investigación contra el entorno de la defensa del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Y para la segunda les voy a pedir que hagan un poquito de memoria. El Tribunal Supremo ha acordado absolver al pequeño Nicolás de los delitos de usurpación de funciones y cohecho por los que fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente hacerse pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real en un viaje a Ribadeo en 2014. Y la Policía Nacional ha detenido ya a 32 personas y ha identificado a más de 60 por su participación en una reyerta entre varias familias de feriantes ocurrida anoche en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid donde resultaron heridas 11 personas, 5 por arma blanca y una de ellas de gravedad. La policía sospecha que continúen los episodios de violencia porque los participantes en la reyerta han jurado venganza. Y otra actuación policial. Una operación de la Guardia Civil ha permitido desmantelar en San Sebastián el mayor laboratorio de SPID de Europa que se ubicaba en un garaje comunitario del barrio Lorea de la capital guipuzcuana. En el operativo han sido detenidas ocho personas y se han incautado, atención, casi 800 kilos de SPID. El Gobierno se ha comprometido a elaborar en el marco del diálogo social y en el plazo de seis meses una estrategia global para combatir el paro de larga duración y el desempleo de los trabajadores de mayor edad. Así lo recoge en el Real Decreto Ley publicado hoy en el BOE. El Ejecutivo señala que dicha estrategia incluirá medidas en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y seguridad social con el objetivo de favorecer la reincorporación de estos colectivos al mercado de trabajo o su mantenimiento en el mismo. Amazon invertirá 15.700 millones de euros hasta 2033 en los tres centros de datos que tiene en Aragón, en Huesca, en el Burgo de Ebro y en Villanueva de Gallego, con los que se prevé la creación de 17.500 nuevos puestos de trabajo, 6.800 de ellos en la región, según han anunciado la compañía, así como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Afcon. Vamos a anunciar la inversión más importante en la historia de nuestra comunidad autónoma, pero también vamos a anunciar la inversión más importante que desde el punto de vista de la tecnología se va a hacer en Europa en los próximos años. Amazon Web Services multiplica la apuesta que hace por Aragón y lo hace a lo grande. Y ahora vamos a ver cómo usamos las redes sociales los españoles. El estudio de redes sociales 2024, elaborado por IAB Spain, señala que WhatsApp ha vuelto a crecer y se consolida como la red social más usada seguida de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, que ha registrado un importante aumento en España, donde la utilización de las redes alcanza al 86% de la población y se estabiliza el de personas que optan por ignorarlas en torno al 15%. Por género, las mujeres utilizan más las redes sociales que los hombres, un 89% frente a un 83%, y aunque el uso está muy extendido entre todos los internautas, los tramos de edad en los que el uso de las redes despunta son los comprendidos entre los 18 y 24 años y entre los 35 y 44. Y en el repaso internacional, hoy en el Reino Unido... El primer ministro, Richie Sunak, ha anunciado esta tarde bajo la intensa lluvia londinense el adelanto de las elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio. La inesperada decisión anunciada por Sunak frente al número 10 de Downing Street llega cuando los conservadores se hallan a gran distancia por detrás de la oposición laborista, según todas las encuestas, y el mismo día en que se ha conocido que la inflación bajó en abril al 2,3%, su nivel más bajo en casi tres años. El ejército de Israel ha asegurado este martes haber llevado a cabo un bombardeo contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, y ha asegurado que el objetivo han sido presuntos miembros de Hamas que estaban en las instalaciones. Y por último, en este apartado internacional, el gobierno de Estados Unidos ha acusado a Rusia de lanzar al espacio un arma espacial capaz de atacar otros satélites en una órbita baja, y ha afirmado que este artefacto ha sido puesto en la misma órbita, además, que un satélite gubernamental estadounidense. Y ya en clave regional, el Partido Socialista de Castilla y León ha sumado esta mañana sus votos a los de PP y Vox para aprobar en las Cortes una propuesta que exige al gobierno de España que mantenga el Premio Nacional de Tauromaquia, que pretende eliminar el ministro Hurtasun. El PSOE autonómico ha respaldado de esta forma la proposición no de ley del PP, que también incluye una enmienda de Vox para que la Junta desarrolle un centro documental del Toro de Lidia, con el fin de contribuir al reconocimiento de la Tauromaquia. Durante el debate parlamentario, los dos socios de gobierno han defendido la importancia, el arraigo y la vinculación del mundo del toro con Castilla y León, mientras a los socialistas les recordaron que a las plazas van gentes de izquierdas y derechas y ha reclamado al PP y Vox que no patrimonialicen la fiesta nacional. Escuchamos a Lorena de la Fuente del Partido Popular, Fernando Blancos del Partido Socialista y José Antonio Polomo de Vox. Existen ganaderías de Bravo en ocho de las nueve provincias de Castilla y León. Las plazas de toro en uso están extendidas por toda la comunidad. Algunas de ellas, como la de Béjar, denominada Ancianita, que tiene el honor de ser la más antigua de España, tiene documentados festejos desde 1667. Perviven festejos populares con tanta raigambre como el Carnaval de Toro de Ciudad Rodrigo, los San Juanes de Soria, los Encierros de Cuellar, considerados los más antiguos de España. Es indudable la huella que en la cultura ha dejado la tauromaquia. La afición a la tauromaquia tiene una componente familiar, no otra es pasión, sentimiento. Ninguna tiene que ver con los componentes ideológicos que las derechas quieren trasladarle ahora. Hace más daño la tauromaquia escuchar cantar el cara al sol o hacer declaraciones de IVA franco en el tendido 5 de las ventas el pasado día 17 que las declaraciones de cualquier ministro. Que los toros son cultura y que la ley les obliga a proteger y difundir la tauromaquia en todas y cada una de sus expresiones. La Junta de Castilla y León traslada en Bruselas su total alineamiento con una movilidad más sostenible y la defensa de las capacidades y los empleos en la automoción. El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, ha defendido en el Comité de las Regiones las medidas de transición de la automoción en la comunidad, un sector que supone el 20% de toda España con una inversión que duplica la media nacional. Tobalina ha relatado las prioridades de la Estrategia de Investigación e Innovación, el acuerdo marco de competitividad, así como el marco que establece la Ley de Industria de la Comunidad. La bailarina y clown francesa Claire Ducro ha recibido hoy el homenaje a toda una carrera durante la inauguración de la 25ª edición del Teatro Alternativo de Calle de Valladolid. La galardonada de esta edición del festival, que ya recibió este reconocimiento hace 24 años, ha defendido que la calle lo ha sido todo para ella, ya que es, a su juicio, una preciosa escuela de humildad y de generosidad. Todo. Es la más bonita escuela de vida que podía encontrar. Por un lado, estamos mucho más expuestos que en una sala, entonces, por obligación, tenemos que aprender a acoger lo que pasa de verdad en el momento. Que sea un rayo de sol, que sea imprevistos, un perro, lo que sea. Y como esto, siempre tendrá mucha más fuerza que todo lo que hemos podido escribir. Llegados a este punto, es el momento de la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Viverradio. Hoy hemos vuelto a tener algunas tormentas y algunos chubascos, pero ya nada que ver con lo de ayer. Y, bueno, las temperaturas han tendido a subir un poquito. En Burgos Capital se ha registrado una máxima de 17 grados. Ayer se quedaron en 15, con esas tormentas fuertes, sobre todo por la noche, que dejaban cantidades de casi 20 litros por metro cuadrado. En León han tenido hoy una máxima de 15,7, mucha nubosidad durante la tarde y algunos chubascos en las zonas montañosas del norte, igual que en Palencia, donde la máxima ha sido de 18 grados. En Zamora han tenido una máxima de 19,7, 18,9 ha sido la máxima de Valladolid, 18,4 en Salamanca, 17,6 en Ávila, 17,4 en Segovia, y 17,7 ha sido la máxima en Soria, donde también esta tarde había nubes y algún chubasco ha habido por la zona norte. La verdad es que los chubascos hoy ya no han tenido la importancia de ayer, se han limitado al extremo norte y a las zonas montañosas. Y es que la estabilidad se va a ir imponiendo poco a poco. Mañana, ¿qué va a pasar? Pues que ya en gran parte de la comunidad vamos a tener sol, vamos a tener los cielos poco nubosos o despejados. Todavía va a haber nubosidad, sobre todo por la mañana abundante, en el norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos, donde se esperan algunas lovindas o chubascos, pero las nubes, bajas con las que amaneceremos en gran parte de la provincia, incluso se espera alguna helada por zonas de montaña, pero vamos, débil, pues esas nubes, como digo, bajas, esas nieblas que aparecerán a primeras horas de la mañana irán levantando para ya dar paso a cielos despejados. El sol estará presente en toda la mitad sur de León, Zamora, Valencia, Valladolid, en el norte de Palencia no allí habrá nubes, también por el sur suroeste de Burgos, Salamanca, por supuesto, que mañana ya alcanzarán unas temperaturas incluso por encima de los 20 grados, ya mañana van a subir un poco las temperaturas, un poco más, las máximas estarán sobre los 17, 18 grados, ya 20, 21 por León, por Zamora, por Salamanca, en León se quedarán sobre 18, igual que en Palencia y en Burgos, y en Soria pues estarán también en 17, 18 grados, 17, 18 grados. En Ávila de Máxima se esperan para mañana, igual que en Segovia y en Valladolid, pues ya rondarán los 20 grados, como digo, con sol y con nubes, solo en el extremo norte con alguna llovina en el nordeste. Y esta huida de temperaturas parece que se afianza durante el fin de semana, tendremos ya el sábado temperaturas ya rondando los 24, 25 grados, incluso superando los 25 grados en zonas como Valladolid, Zamora o Salamanca, donde podrían rondarse los 26 grados, con nubes altas y medias, algunas nubes de desarrollo, pero sin más importancia, y el domingo va a entrar un poco de bien todo suroeste, va a bajar un poco la temperatura, pero vamos, no mucho. Así que, como digo, se va a ir imponiendo poco a poco la estabilidad, y a partir de hoy empiezan a subir las temperaturas, subida, que será más notable, mañana viernes y el fin de semana. Nada más, lo iremos contando y detallando mañana. Buenas noches, buen descanso. Se preguntan por qué suena Elvis Presley, pues bien, un juez de Tennessee ha bloqueado temporalmente este miércoles la subasta por ejecución hipotecaria de Graceland, la legendaria mansión del fallecido e idolatrado cantante en Memphis, hasta que se determine en una audiencia quién mantiene la propiedad legítima. Una audiencia en el Tribunal de la Cancillería del Condado de Shelby determinó que la subasta que se iba a celebrar mañana jueves dañaría irreparablemente a la nieta de Elvis, Daniel Reilly Cute, quien asegura ser la dueña legal del inmueble y no la empresa que pretendía dar comienzo a la subasta. Por ser otro de los nombres propios del día, nosotros nos despedimos con la música del rock. Alba Villalba, el control técnico y quienes habla, Luis Minguito, les decimos adiós. La información y la mejor música continúan aquí, en Vive Radio. La música continúan aquí, en Vive Radio. La música continúan aquí, en Vive Radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!